Aquí hay un pedagógrafo ahí. Hola, aquí hay un pedagógrafo ahí. Ahí hay una pregunta ahí. Y yo no me dio un pedagógrafo aquí. Y coge esto, pero ahí hay un pedagógrafo ahí. Y le descubren la cara Cuando llegaste a parar Y le descubren la cara Cuando llegaste a parar Y le descubren la cara Y le descubren la cara Y el color de su vecino Ilumina la mañana Y el color de su vecino Ilumina la mañana Cada siete años va y viene Cada siete años va y viene Va y viene Los almoseños se alegran Porque en su pueblo la tienen